Hola Hola Bueno, hoy estamos terminando nuestro recorrido por Chile Ya finaliza esta gran experiencia Alonso, ¿cuántas personas capacitamos? Bueno, llegamos ya a 164 personas capacitadas Desde Chiloé hasta el norte de Niquique Ha sido ya 7 semanas de recorrido Ha sido un recorrido mágico Hemos capacitado ya 8 empresas Han sido 6.800 kilómetros de recorrido Recorrido mágico ¿Cómo te ha parecido esta experiencia Alejandra? No, pues yo realmente me voy muy llena de cosas y experiencias maravillosas Los paisajes que descubrimos, las personas, el calor humano Todas las personas nos recibieron súper bien, con una sonrisa Así que en nuestros corazones quedan muchos amigos Y mucha gente con la cual esperamos seguir en contacto, seguir compartiendo Y muy agradecidos con Chile De verdad muy agradecidos y esperamos que volvernos a encontrar en distintas oportunidades Y muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, por acogernos Por mostrarnos sus proyectos que con tanta pasión los desarrollan Y ya, muchas gracias Listo, pero eso no termina aquí Ya próximamente estaremos en su país Así que escríbanos que por allí estaremos Gracias, chao